estamos transmitiendo ahora mismo desde uno de los tantos sets que hemos armado para el servicio de renta y alquiler de espacios para filmación de podcast ya sea a nivel personal grupo o proyecto empresarial si ya te has decidido a dar ese paso puedes escribirnos o llamarnos al 8 29 741 361 para llevarte al máximo nivel de calidad audiovisual resorte media es la empresa que en este ámbito tiene la mayor librería de efectos audiovisuales entre imágenes transición y otros efectos que sólo nosotros tenemos en el mercado local así que ya sabes resorte media es el trampolín que necesitas para hacer que tu creatividad fluya y quede al más alto nivel desde este nuevo set de resorte media hacía mucho por eso me siento como un ánimo de hacerlo quería compartir esto con ustedes y que tiene que ver directamente como cómo están funcionando las cosas en república dominicana no en ánimos de echar al menos a mis colegas gente que respeto y aprecio amén de las diferencias y los desacuerdos que en muchas ocasiones la gente interpreta como ese yo como un ataque en fin pero miren yo creo que ustedes sobre todo la gente que me ha seguido durante todo este tiempo merece ya finalmente saber qué está pasando actualmente en república dominicana y lo que sigue va entre reflexiones análisis pero sobre todo conversaciones con elementos de poder en este país y es todo eso lo que me ha permitido construir esto este conocimiento en torno a la dinámica de la política local lo que usted está viviendo de lo que usted se queja de lo que usted le parece positivo que de repente sentimos como que es lo menos pero amén todo lo que usted está viviendo hoy día en república dominicana a nivel político y de juego de poder tiene que ver con la fatídica decisión histórica del comité político del PLD de meterse a empresarios comenzaron a hacerle competencia a la oligarquía y cuando la misma se vio acorralada porque ya no se trataba de una comisión ya se trataba o de competir con empresas homólogas en función y servicio o de aceptar a un miembro del comité político como socio de la misma esto último aunque lo hiciesen para ganarse unos cuantos millones era algo que en el fuero interno de esos individuos resultaba humillante es justo después de eso que esa oligarquía decide dar el crossover se miran los unos a los otros y se dicen pero si estos pendejos pueden pasar de políticos a empresarios porque no pasar nosotros entonces de empresarios a políticos y es ahí señores cuando surge el proyecto de luis abinader dada esa condición más bien esa situación los empresarios necesitaban dar el paso a lo político para cerrarle camino a los políticos que se convertían en empresarios a través de llenar espacios 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 políticos que le sumaran importancia a estos empresarios es justo después de eso cuando surge luis pero que también otras figuras totalmente nuevas y algunas que ya estaban van cobrando más fuerza aún pero lo que no sabían y aquí es donde se comienza a explicar lo que está pasando hoy por hoy en república dominicana lo que no sabían esos empresarios damas y caballeros y aquí tengo que tomar o darme un sorbo lo que no sabían ellos señores es que al competir por espacios políticos iban a comenzar a experimentar y a sufrir las mismas calamidades de fragmentación que se dan en el ámbito de lo político pleitos al estilo peña jacob majluta pleitos como el de como el de atoy de camps el difunto atoy de camps y o eipólito mejía ese tipo de luchas que se daba estrictamente en el plano de lo político se está dando entonces ahora en el ámbito empresarial porque los empresarios al hacer ese crossover de empresarios u hombres de dinero a la política entonces al comenzar a competir por esos espacios políticos de poder entre ellos comienza a darse esa lucha y lo que tenemos hoy en día en república dominicana que no se lo va a decir nadie a ustedes es una competencia no necesariamente personal pero competencia en sí por los espacios de poder entre por ejemplo familia bichini por un lado puede meter en ese mismo saco la familia corripio ahí usted puede meter también a los barleta puede meter a la familia gonzález cuadra entiéndase el grupo de la capital enfrentados entonces al grupo de santiago capitaneado por raquel peña el grupo de santo domingo estaba representado en el palacio por lisandro macarrulla aunque en los últimos meses justo antes de pedir su licencia macarrulla comenzó a somatizar el poder para sí dejó de ser entonces el mosalvete de los vicini pero ese grupo de la capital se enfrenta entonces al grupo de santiago que tiene a raquel peña y compañía en el mismo palacio compitiendo con lisandro macarrulla ya saben ustedes el final de esa historia en sí pero la lucha sigue y ahí entonces cobra fuerza la figura de david collado que no está compitiendo por desplazar a luisa binader no la competencia política de david collado se llama raquel peña y esa lucha por la vicepresidencia hace entonces que dos grupos empresariales o dos polos empresariales se enfrenten por el poder político al más puro estilo de lo que nosotros tenemos acostumbrados a ver en la política todo lo que usted está viendo hoy por hoy en república dominicana económicamente a nivel político e incluso en el tema de la justicia independiente todo eso señores tiene o más bien parte de lo que está pasando en esa lucha empresarial actualmente esto que acabo de explicar esto que acabo de exponer es el germen del mal en la política y en la sociedad dominicana en el juego de poder lo que usted ve en los medios de comunicación es un reflejo de esto los empresarios deciden comenzar a hacer política estimulados por el ejemplo del comité político del pld que pasaron de políticos a empresarios pero lo que nunca ellos imaginaron era que al dar ese paso se iban a ver al mismo tiempo arropados por esa lucha típica de la política y puse un ejemplo puntual david collado y raquel peña esos dos grupos que quizás de repente tienen negocios colaterales porque de repente fraguaron negocios esos dos grupos están compitiendo políticamente y esa lucha tiene un antecedente inmediato en el tema de punta catalina porque no hubo acuerdo entre los mismos empresarios con el tema de punta catalina bueno pues porque ahí estaba manuel estaría por un lado y la familia vicino y por el otro y no se pusieron de acuerdo señores para todo aquel que tuvo la paciencia de llegar hasta el final de este comentario acaba de ser expuesto ante sus ojos entonces la realidad desnuda y palpable de lo que está aconteciendo en el juego de poder de república dominicana y aunque sean empresarios que tienen poca o sensibilidad social ese tema a mí me preocupa porque ya tenemos un enfrentamiento político típico eso no es secreto de nadie pero entonces ahora a ese tipo de enfrentamiento por ejemplo leonel contra danilo luis sabinader contra guido gomé mazara que es impólito contra ramo alburquerque etcétera a eso que trae caos e incertidumbre aunque es natural del juego de poder tenemos que sumarle ahora entonces que nuestra élite empresarial se está fragmentando se está dividiendo y eso puede ser para bien pero también puede ser para mal estamos en patreón para todas las personas que quieren hacer que este proyecto siga en pie nuestro compromiso es contigo con nadie más puedes entrar ahora mismo a la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte con lo que gustes y cuando gustes es una forma idónea para estimular y mantener proyectos de comunicación divergente en pie gracias a toda la gente que comparte que comenta que da like o dislike y que comparte también su tiempo con nuestro trabajo viaja tools tiene algo muy interesante para todas las parejas esposos y esposas piérdense desde este 4 al 6 de noviembre en blue bay de puerto plata llama o escribe para que apartes tu cupo en viaja tools ahora mismo y tú y tu media naranja renueven la fe en su proyecto matrimonial energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida conéctate con el sol gracias a ser solar empresa líder en república dominicana en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una gran solución puedes llamar o escribir al número que ves en pantalla para que entres en contacto con la energía más afable y amigable de cara al medio ambiente la energía del sol con ser solar farmacia médica gbc es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento por eso siempre puedes contar con farmacia médica gbc la de los dominicanos señores en verdad tenía unos cuantos meses por grabar este corte un mes dos meses porque sé que es sin quizás la revelación más importante que se puede hacer de cara al ámbito local en en el área de comentarios y análisis políticos me tomó varias reuniones con empresarios con generales y con ministros para en base a las distintas versiones ir empalmando las cosas y determinando por dónde andaba el asunto y una vez construido esto lo consulté y miren todas las personas que escucharon la hipótesis entre comillas pues dijeron es sólida es potable y una reunión reciente con un ministro amigo me lo confirmó así que en verdad de todo corazón espero que este ejercicio de reflexión en el juego de poder haya sido útil para todos ustedes no no